2 o sea que lleva 3 y ella ni uno lleva no piedra papel o tijera 1 2 3 ya mira mira la cecia ahí sí me vaya pues mamá y de ahí se grita mira pero cuando ella le tocaba y no usted también pegó dura pues a la madre pero si no llamas y ala usted también se paga yo no le pegué tan duro que se diga usted me pegó duro aquí también y una vez yo me voy a quebrar el hueso me van a pegar un duro también yo también ve su bolsa se van a suciar sus piecitos pero pensamos que todavía nos falta jugar un juego nos falta denle un por el otro ni modo que usted quiere que yo le de esto también si ustedes también pegaron duro no porque yo ni le pegué tan duro en medio si le hice ver no que si es que escucha que si o no si tronaba bueno que si pero yo estoy tronada más duro que se tiene que ver eso y ahorita que yo le di también y ella dice que es muy duro porque usted si si así le trataba también pues duro o sea o como usted tiene que pegar ese duro bueno a mi me pegaron duro pero yo no le estaba pegando tan duro como ella me pegó ahorita o si bien tronado tronado pero si me pegó un duro también no sé como pegó usted ahorita usted me pegó tan duro o si no se vale usted le pegaba más duro también no se me tiró porque se le pega tan duro si trogaba pero no le pegó tan duro solo me pegó pero igual te pegó ahorita ya se pegaron tres veces ya tres veces ya y duro me estaban dando pero yo no decía nada pero ahorita que yo le di está diciendo ahorita que muy duro pues si que se pasa una vez y encima de esto me tiró el caite me dolió aquí ve hasta las venas se me saltaron a mi de los nervios eso del cuentazo que me dio con el caite así pues si para usted se le alteraron los nervios yo no tiro el caite que van aquí me voy a caer dale hombre sigamos jugando hombre falta el último si falta el último y ahí vuelve a pasar la cesia otra vez hay un chance y solo era un juego ustedes y ahí se ponen la cesia claro dale pues como un caite pero si uno está más gorda y así siente también yo estoy más seca y no digo nada que me van a quebrar los huesos vaya pero ustedes saben que cuando uno está más gorda le duele más que cuando está seca ve no 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 estás ahí estás mal cuando uno si cuando uno está gordo no siente los cuentazos ¿quién quiere que no? porque nosotros uno puro hueso uno puro hueso va con uno delgado puro hueso pues si huele más más fácil porque le quieren el hueso a uno pues si y ahí cuando uno así como tú estás bien ponchada ajá pero no quiere que no sienta así siente pues quien lo va a sentir vaya solo el ardor pero no le toca los huesos no le toca pero le duele le arde no toca los huesos vaya si ustedes no me estaban dando duro yo no decía nada ay por dios muchachos me gusta que duele peor y primera vez si está diciendo que es muy duro pues si porque es muy duro le puede ser el último la revancha ahí se dan duro como que se termine el juego que va a decir la suscriptora que puso ese juego muchachos piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera un, dos, tres, ya ah ahorita se desquita mira si usted ya tres veces me ha pegado duro vale dale fecha a la madre ay no hace mucha hambre mmm mire hazte tu caite mire se lo tiré para que se lo pusiera si póngase su caite para que no se desvise su piecito ya está por un juego mira a mi me pegaron duro tú más que aguantar vaya mira me está pegando duro y es que le di a ella dice que es muy duro es para la cara ya ni siquiera estaba hablando ya no sé para esta mujer dice que mira ahorita va a empezar con la sesia mira están diciendo que para la cara ya ni idea de oírse mi pico ahí pico como sea pero que me entienda la boca la boca la trompa pues si pico o sea pico, boca y trompa jeta 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 si mire mira el mira el me estaba dando duro le toque duro yo también pues si por eso le digo hay que sacarlo si me pegó duro yo tengo que verle que vacía pero yo sé que la voy a ganar en quesera más de alguna vez le tengo que dar duro y que la gente se va a pegar duro vaya si era pues vaya es que no le estaba pegando duro ella le estaba pegando duro ella no le estaba pegando duro y no le estaba pegando duro y no le estaba pegando duro y no sea mentirosa también pero es que si trompa lo que está porque hasta así le llama y le sentía que estaba duro vaya pues a mentiras de una cara la tierra al juego le pegó vaya entonces porque ella se enojó a la madre mucha ya pues las tres están como la gran pedo y lo peor que una suscriptora lo mandó y mira me estaban pegando duro la madre la madre no que tan divertido empezamos y y ella también estaba contenta hoy pero si no es uno es otro que comienza si no es uno es otro si no es uno es otro que no es uno es otro que comienza a agarrar si los dos estaban dando duro igual le tenían que dar a las dos yo ni duro, ella me dio duro igual ella también me dio duro a mi y yo no estaba diciendo nada porque me estaba dando duro acaso que iba a empezar el pleito pues ella fue quien empezó y ella tampoco se va a dejar no son como que son las 3, mira a la madre no, pues no es para el caso yo tratando de la manera que son 3 los que tiene ahí, ve uno, dos y tres, tres mujeres yo no te iba a manosear o algo por decirme pero no me de chingana porque yo cuando me lo hago yo mato con quien sea chiquitiera tremenda pa no vos te caí sin donde ir no, eso no es una frase, no se dice chiquitiera pero tremenda o chaparras pero tremenda si 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 usted lo fue porque no puede ser eso jajaja porque los gustos de aquel son gustos de él jajaja pero tal vez él lo puede pasar no no porque ahí se cruza... ¿cómo es? cruza ¿vale? es como que si usted ya lo ha robado que mujercita ya hombre usted no se puede callar no porque tengo boca para hablar no es una ley ¿tú quieres que se haga ese racco? jajaja no no es una fracasas eso también usted sabe no a nadie le estaba fatigando solamente que yo me deje digo no está diciendo que agarran formalidad o porque era un juego pero porque se pone ahí tiempo fercita pues sí porque se estaban pegando porque no se aguantaron wey porque no se aguantaron wey porque no se aguantaron y quién se está quejando de que a mí me hubieran pegado a duro su madre pero es que no se está hablando de la cecia y quién está quejando ella fue que empezó a quejar que muy pobre vaya es que vaya está quejando vaya ella empezó también pues yo no me voy a dejar que me estén pegando o qué doña Marcela respondió como ella y ya que ella pues y nos estamos peleando vaya deje pues soy yo no es usted acabo de sujetar está aquí pues pachete que no le gana eh bien metido que es chere maso tienen huevo mucha si para no o sea que con huevo no se puede sentar y luego salen trompas si no es uno mala onda o sea que tantos le hubieran mandado dinero ustedes hubieran visto el pito hasta acá por más ganas se fueran a friar ah para no si hubieran pegado las 3 si es posible se le van a su al pito yo debe gané gané buena onda y si pierdo pierdo o ganas y también otra ganó y a la otra supuestamente iba a ganar y a que el héroe piso para andar con la otra y también otra ganó para andar con la otra y no va a estar conforme igual que usted ¡Gracias!